Llegan desde la lejana ciudad de Bordeaux para reflejar con sus historias la herencia que desde esa metrópoli francesa guardamos los sinfuegueros. Hemos trabajado en Francia con historiador en Bordeaux primero y venimos aquí en La Habana con el Museo de la Mazonería y el Museo de Bellas Artes y desde tres días estamos en sinfuego para encontrar los lugares que se pueden rodar y también hacer entrevistas con historiador y descendientes de los primeros colonos de la colonia. Visitan los lugares más emblemáticos para apreciar la arquitectura cidadina y el espíritu que los fundadores de la colonia llegados a estos parajes precisamente desde Francia imprimieron en calles y edificaciones. Le sujet que l'on veut traiter et donc à partir des images d'archives on travaille dessus avec Bernard il a mis en forme tout ce que son texte pratiquement ce que l'on veut tourner et moi je suis obligé de chercher les images qui correspondent avec des transitions pour passer d'une époque à l'autre d'un continent à un autre continent donc il faut jouer sur l'architecture, sur des volets avec la caméra de manière a pouvoir essayer de raconter l'histoire qui soit le plus fluide possible. Tenemos la posibilidad de difusión en la tercera cadena, se puede hacer un formato clásico de 13 minutos, pero puede ser también algunos elementos cortos que se difusan cada día durante una o dos semanas en Francia en una cadena. La realización de este trabajo responde también a un encargo de la asociación Burdeo Cienfuegos creada para impulsar la colaboración entre esa ciudad y la Perla del Sur. Desde Cienfuegos, Ana González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.